Buenas tardes. El Grupo Parlamentario Socialista, después de oír la comparecencia del consejero de Presidencia, pues tiene que decir que ha echado en falta mucha autocrítica, o por lo menos alguna. No hemos oído nada, ninguna razón, ningún motivo, ningún por qué. Se han presentado esos presupuestos desde la consejería de Presidencia y no otros. Nosotros consideramos que estos presupuestos pueden ser suficientes, considerando la situación general de la región de Murcia, pero totalmente prescindibles. Suficientes porque es verdad que a modo de plantilla cubren todos los servicios, los programas y los proyectos, pero, sin embargo, no justifican que eso se haga dentro de una consejería, porque no tienen entidad para considerarlos como presupuestos de una consejería. Se produce una disminución del gasto público otra vez. Desde 2010 en adelante supone más del 40 %, aunque este año suban aproximadamente un 1,34 %, pero comparativamente en los últimos cuatro años el presupuesto que tenía la consejería al que tiene ahora es por encima del 40 % de menos. Todos los servicios reducen, a excepción de la Dirección General de Medio Ambiente, pero esto tiene una explicación, y es que la Dirección General de Medio Ambiente recibe prácticamente todos los fondos de cohesión para gestionar los proyectos dentro del Servicio de Dirección General de Medio Ambiente. Decir, además, que de todos los servicios y programas el capítulo de personal se lleva prácticamente más del 50 % de las partidas. El 90 % es gasto de personal en la Dirección General de Servicios Jurídicos, el 85 % en la Dirección General de Administración Local y más del 50 % en Secretaría General, Unión Europea y Dirección General de Comunicación. Por tanto, si el personal consume prácticamente más del 50 % del gasto, ese personal puede ser reascrito al resto de las consejerías, desarrollar la misma función que vienen haciendo, pero prescindir de una infraestructura que, desde nuestro punto de vista, lo vemos como en el pasado año, prácticamente innecesaria en su existencia. Y, por último, me voy a referir a algo que viene siendo también reiterativo, y es que a los ayuntamientos ya está bien de que la consejería diga que se les está ayudando y dando dinero por vía de transferencias de capital y que el hecho de suprimir el plan de cooperación local o el hecho de suprimir la caja de cooperación o el hecho de suprimir el plan de obras y servicios no afecta a los ayuntamientos. Eso no es posible ni es verdad. Los ayuntamientos están resentidos económicamente porque no tienen para mantener las infraestructuras mínimas que daba posibilidad el anterior plan de obras y servicios o el plan operativo local. Hoy se mantienen exclusivamente con los convenios y las transferencias de capital que, desde siempre, se han estado dando a los ayuntamientos. Por tanto, como valoración general desde nuestro punto de vista, decir que esta consejería la salva solamente el medio ambiente, porque Europa es quien realmente salva a la consejería de un verdadero desastre, el resto totalmente prescindible y asumible por cualquier otra.